Hola mis amigos de Katari, les saludo a Submoto y bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a hacer el diagrama de Scholler, que es un diagrama geoquímico y lo vamos a hacer en nuestra nueva aplicación que es Aquifer App. Entonces vamos todos, vamos a aquifer.katariLabs.com Ya, en este, ustedes tienen que registrarse Ustedes generan su cuenta La pueden generar a través de aquí, si no la tienen Si no, simplemente, si ya la tienen Simplemente ponen su email Y su clave Ok, perfecto Vamos a hacer un nuevo proyecto Entonces se va a llamar Scholler Este va a ser test, ok Aquí vamos a hacer, vamos a editar el proyecto Entonces acá en, podemos ver el Piper También podemos ver el Scholler aquí Entonces si ustedes no tienen datos Ya, o ustedes quieren O sea, para que ustedes trabajen Ustedes tienen que tener un AVA Un fichero como este Que tiene primero el nombre Y luego la concentración de Carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruro, potasio Calcio, magnesio y Sodio Ya, entonces Todas estas las tienen que poner de esta manera Ya, y la aplicación Ya, lo que hace Es cargar este archivo Lo carga, ok, lo vamos a cargar Ya, lo vamos a cargar Y lo cargamos Nada más es lo único que tiene que hacer Genera el diagrama de Piper Y también genera el diagrama de Scholler Ok Y aquí están Aquí están las líneas Y aquí está la leyenda Y a su vez ustedes pueden bajar las imágenes Y al momento de bajar las imágenes Van a ver acá Tanto el Piper como el Scholler Están descargados ¿No? Entonces la aplicación es netamente gratuita La hemos hecho con bastante cariño y dedicación Entonces esperamos que sea útil para ustedes Hasta luego Cuídense Adiós